El estreñimiento que es que el intestino no se puede mover bien, se llama la acción peristáltica, pues siempre está ligado a la falta de magnesio. El magnesio es el mineral que permite que ese intestino se mueva de forma natural y le permite a usted ir al baño sin estar teniendo que tomando laxantes ni cosas de esas ¿no? Y los espalmos musculares que quiere decir que un músculo se contrajo, pero ahora no se puede relajar ¿no? En efecto como funciona el cuerpo es que el calcio el cuerpo lo usa para contraer y el magnesio y el potasio para relajar, en efecto su corazón lo que hace es esto, calcio, magnesio y potasio. Y por último el hipotiroidismo está muy relacionado a deficiencias tanto de magnesio como de potasio, porque el hipotiroidismo tiene mucho que ver con el estrés, entonces usted puede considerar que tanto el magnesio como el potasio son protectores de la tiroides, la persona que está bien suplida de magnesio y potasio pues va a tener esa protección, va a tener esa tolerancia al estrés que permite que su tiroides no se le dañe más ¿me sigue? Así que ahí lo tiene, el magnesio y el potasio son vitales, sobre todo si el dueño del cuerpo usted toma conciencia de cómo es que funciona para que entonces pueda implementarlo.